El Evangelio de San Lucas Que ser ocasión de pecado para la gente sencilla Tengan pues cuidado Si tu hermano te ofende Trata de corregirlo Y si se arrepienta, perdónalo Y si te ofende siete veces al día Y siete veces viene a ti para decirte Que se arrepiente, perdónale Los apóstoles dijeron entonces al Señor Aumentanos la fe El Señor les contestó Si tuvieran fe Aunque fuera tan pequeña Como una semilla de mostaza Podrían decirle a ese árbol frondoso Arráncate de raíz Y plántate en el mar Y les obedecería Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Yo te invito para que resumamos Este hermoso Evangelio Simplemente en una frase Cada uno tiene un gran valor Cada persona Cada cosa existente Tiene un valor Y por lo tanto merece buen trato Merece respeto Por eso el Señor en el Evangelio Nos habla muy claramente entonces De que no debemos ser ocasión de pecado Para nadie Para nadie Que a nadie debemos inducir al mal Y además Que debemos perdonar Perdonar a nuestros hermanos Porque así como nosotros Hemos ofendido a otro O inclusive Inclusive Hemos sido ocasión De falta de pecado De escándalo Pero pues mi hermano también Puede haber caído Puede haberse deslizado Por esta peligrosa y resbaladiza pendiente De la ocasión del pecado Por eso Señor Gracias Gracias por llamarnos A amar a cada persona A amar todo lo existente A regalar lo mejor de nosotros A los demás A nunca hacerles ocasión De tropiezo Ni de dolor Que por eso Tratemos bien Y perdonemos siempre Que agradable sería Que pudiéramos vivir así Este Evangelio En nuestra existencia Que el Señor nos bendiga Y nos guarde En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén